Primero hay que separar la hoja en cuatro partes iguales para poder ver el centro de la hoja y hacer el dibujo centrado. Al hacer el boceto se tiene que tener el lápiz no tan apretado para hacer líneas más suaves. Esta sería la forma para el caparazón de la tortuga. Y luego hay que empezar a hacer la cabeza. Música. 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 Y este pedazo que estoy dibujando sería la barriguita de la tortura. Y luego procedemos a hacer las aletas delanteras del animal. Y luego procedemos a hacer las aletas delanteras del animal. Y luego procedemos a hacer las aletas delanteras del animal. Y ahora procedemos a poner las aletas traseras del animal. Y luego procedemos a hacer las aletas del animal. Música 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 Y así quedó el boceto. Hasta luego.